Vale Un gato Esto es una habitación Se me olvidó como andar Vale, ya me acuerdo Se reduce la calidad de las especies especiales Para mejorar el reminimiento Vale, ya está fecha No se toquen que las fechas Me digan todo el rato Lo que tengo que hacer Vale Se me olvidó que es una de estas colesinas Vale Y esto Ah, es la salsa de tomate Vale Ese reflejador, ¿qué pasa? Que difícil es vivir sin Un agujero negro Te dije por algo Hemos estado Los últimos dos años Por fin ha salido alguien Tienes la nevera tan vacía Que se ha abierto Un agujero Y lleva a nuestro mundo Dinos un nombre Vale Se me dan mal los nombres Así que voy a llamarte Lo alcanzaría a ver Pero bueno Sería muy fácil En ese cabezón Se ha dado un gran soldado Cogí tu rifle Y dispara Eh, autodisparo, ¿eh? Qué velocidad Disparas van desde Apretar el gatillo Vean 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 El botón Para correr Un buen rato Manténlo Para apuntar Y suelta Para avanzar Tienes que Recruzar Esas puertas Y no vuelvas Que los cances Es Vaciós Creo Vale Wow Es 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 El Maestro Del Mundo Loco Salta Wow Dios Que eso Es una partida Ya Esa es una partida Vale Te mato Te mato Te mato Este es el Autopundado Creo Vale Ya Mato A uno Mato A otro Se ha reducido La calidad Vale Vale Te mato Te mato Te mato Te mato Vale Vale Ahí Vale 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 Uy Que susto Me da Que susto Vale 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 Con un rostro de 10 ¿Vale? ¿Vale? Esta es la parada de vida seguro ¿Vale? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Loro desplegado! ¡With four hands! ¡Vale!